Bien, 12.29 minutos del mediodía, avanzamos con más informaciones, establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz, tiene importante información a esta hora. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la Plaza Parque Carabobo de inmediato. Vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy estamos realizando una jornada extraordinaria, una jornada especial, como todos los miércoles ocurre a escala nacional en todas las plazas Bolívar y lugares previamente elegidos en el país, en municipios que vamos priorizando primero los municipios más apartados hasta luego llegar a las capitales de los estados, en esta jornada conocida como el Ministerio Público va a tu comunidad. Una jornada muy especial, muy particular, donde los fiscales superiores en los estados, junto con los fiscales provisorios, auxiliares y abogados, se trasladan a atender de manera directa, como se está haciendo acá, hoy, en Parque Carabobo, en la Plaza Parque Carabobo, frente a la sede central del Ministerio Público, aquí en la Avenida México de Caracas, a nuestro pueblo. Vean que apenas han transcurrido unas pocas horas de haber comenzado esta jornada, arrancó a partir de las 8 de la mañana y ya se han atendido a más de 300 personas. Eso merece un aplauso de todos nosotros porque implica priorizar este concepto de que el Ministerio Público va hacia la gente. No esperar solamente que el usuario, el denunciante, el hombre, la mujer, el trabajador, la trabajadora, el padre de familia, el ama de casa, víctima de alguna injusticia, pueda ir a una oficina, a un despacho fiscal, sino también, repito, todos los miércoles a escala nacional, en todo el país, en la Plaza Bolívar de los estados, en este caso en Caracas vamos rotando los espacios públicos, atender a nuestro pueblo de manera directa, tramitar las denuncias, dar respuesta de forma definitiva, orientar los casos que no ameriten o que no revistan carácter penal, pero dar una asesoría de forma directa y permanente. Hoy están destacados en este lugar 50 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 7 directores generales, 15 directores de línea, además de la fiscal superior del área metropolitana de Caracas, y los fiscales y abogados que acompañan esta jornada. Yo quiero destacar que ya vamos para un año de haber arrancado esta jornada con este concepto, el Ministerio Público Bato Comunidad, y quiero destacar que hemos logrado, a través de los funcionarios dispuestos en todos los espacios públicos, repito, de Venezuela, recibir y tramitar denuncias de las víctimas de delitos o faltas, brindar atención integral a las víctimas de delitos, articular con las entidades, organismos y dependencias públicas las denuncias que a bien tengan nuestro pueblo dar, como acá puede observarse, tramitar solicitudes de medidas de protección, inclusive, en días y jornadas como esta, para víctimas y testigos, orientar a los ciudadanos cuando su denuncia no reviste el carácter penal, pero hay que darles una asesoría y referirles hacia dónde debe irse. Quiero decir que en este tiempo, 11 meses ya, de haberse, digamos, institucionalizado este tipo de jornada, el Ministerio Público Bato Comunidad, hemos logrado recibir o brindar 15.755 orientaciones a nuestro pueblo. Eso también merece un gran aplauso porque es una cifra de gran impacto. Y hemos procesado casos, casos que reviste el carácter penal, denuncia 2.388, solamente, repito, en esta jornada de todos los miércoles del Ministerio Público Bato Comunidad. Hasta la fecha, los casos más recurrentes son delitos como lesiones, estafa, violencia psicológica, invasiones, apropiación indebida y amenazas, entre otras. Pero es un momento bien importante este donde estamos todos acá para rendir un balance de los programas que hemos institucionalizado, muy importante en defensa de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, etc. Por ejemplo, en el caso de acoso escolar, otra modalidad que hemos implementado desde el año pasado con campañas de primera línea. La primera que desarrollamos fue la campaña contra el acoso escolar que iniciamos en abril del año 2022. El 30 de abril instruimos a todos los ficales superiores a atender de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar que ocurrían en las regiones. Particularmente vimos con mucha, vamos a decir así, preocupación que las víctimas de acoso escolar desertaban de las escuelas, de los colegios, de los liceos. Muchos de ellos luego comenzaron a sufrir trastornos en su personalidad y en los casos más graves, afortunadamente son muy pocos, se dieron intentos de suicidio por parte de adolescentes, de niños que fueron víctimas de este flagelo que no podemos banalizar. En este sentido, nosotros presentamos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes. Comenzamos a judicializar aquellos casos que se conocían, que se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas conocidas de sufrir algún trastorno especial. Desde septiembre del año pasado hemos realizado 1.324 actividades de prevención en todo el territorio nacional, en centros educativos, públicos y privados, en los que han participado 45.985 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. Desde el inicio del año 2022 hasta la fecha, se han registrado en el territorio nacional un total de 566 casos de acoso escolar, una cifra para tomar en cuenta, de los cuales podemos decir que tenemos 207 adolescentes imputados, logrando ya hasta la fecha 37 condenas. Igualmente, quiero destacar la importancia de otro programa, de otro plan de acción del Ministerio Público conocido como Pedofilia Scrimen, destinado a proteger niños y niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales, que ponen en peligro y riesgo su integridad y seguridad. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra aquellos que pretenden banalizar o normalizar este delito. Es obligación del Estado y demás actores sociales implementar acciones para la protección integral de nuestra infancia y la adolescencia. Hasta la fecha, se han efectuado 821 actividades en todo el territorio nacional, con la participación de centros educativos públicos y privados. En ella se brindó formación y sensibilización a 37.209 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. También creo bien importante destacar esto. Desde el inicio de este programa, en el año 2022, se han registrado un total de 7.165 casos de agresiones a niños y niñas y adolescentes que hemos procesado hasta la fecha, 2.317 personas imputadas. No habrá impunidad de ningún tipo en este tipo de acción tan, digamos, repudiable. 2.915 acusados y 1.355 sujetos condenados por este delito. Igualmente, hemos creado, y quiero destacarlo muy bien, una mega fiscalía, una fiscalía macro, con competencia nacional especializada en los delitos que atenten contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, con el fin de incrementar por parte del Ministerio Público la capacidad de atención, protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos atroces. Es la mejor manera de responder de forma efectiva contra este flagelo. Una macro fiscalía para la atención permanente, repito, a víctimas de este delito. Igualmente, hemos avanzado en un importante programa de prevención llamado La Droga Destruye Tu Familia. Eso la iniciamos en septiembre, el año pasado, para educar sobre el grave daño que causan las drogas, no solo a la juventud, a la salud de los consumidores, sino a toda su familia, ya que obviamente los adictos a las drogas se convierten en personas muchas veces que frustran, truncan su carrera, sus estudios, su vida familiar. En este sentido, hemos logrado realizar 287 actividades preventivas en escuelas y comunidades del país, abordando a más de 18.761 personas. Creo que es una cifra bien impactante. Y un programa muy especial también que quiero destacar, que tiene mucho que ver con esta actividad que estamos haciendo en este espacio público, que tiene como nombre El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor. Es un programa realmente súper sensible, porque comenzamos a ver con mucha preocupación desde hace un tiempo, prácticamente desde que iniciamos nuestra gestión, le hemos dado atención prioritaria, obviamente, a niños, niños, adolescentes, a jóvenes, a mujeres y ancianos, pero comenzamos a ver en los últimos tiempos con mucha preocupación cómo comenzó a crecer el abuso contra los adultos mayores. En este sentido, los adultos mayores, víctimas de estos hechos, eran afectados por sus propios familiares, por sus vecinos, quienes le robaban, realmente le robaban su propiedad, los sacaban de sus casas y nosotros no vamos a permitir en el Ministerio Público que acciones como esta ocurran, porque eso es el peor de los delitos. Sacar a un abuelo de 70, 80, 90 años, más de 60 años, que ha dado todo por el país, por su familia, sacarlo de sus propias casas y dejarlos a la intemperie, forjar documentos, vender la propiedad, o si es un local comercial, abusar porque la persona es mayor de edad y no pagarle lo que le corresponde, prácticamente robárselo. Pues esas personas tienen quien los defienda, que es el Ministerio Público que ha dispuesto un programa especial en la unidad de atención a la víctima para atender a nuestros adultos mayores. Quiero destacar que hemos activado un teléfono, el 0-800-3RA-EDAD, 0-800-372-3323, para recibir denuncias específicas que involucren a los adultos mayores. Igualmente hemos instruido a nuestros fiscales, a nuestros abogados, que las unidades de atención a la víctima de todos los estados reciban denuncias para atender a nuestros adultos mayores. Vean ustedes que en pocas semanas que hemos activado este programa de manera especialísima, independientemente que desde el año 2017 lo hubiésemos hecho de manera interdiaria, pero ya con la creación formal del programa, con la unidad de atención a la víctima, con la línea telefónica. En pocas semanas que lleva ejecutándose este programa, se han atendido a 3.136 adultos mayores. Hemos recibido 1.073 denuncias de delitos en las que destacan los casos de perturbación a la posesión pacífica, 172 casos. La apropiación indebida, 159 casos. Invasiones, 138 casos. Y las lesiones personales, 55 casos. De los casos recibidos, impresionantemente, hemos ya resuelto, ya resuelto de forma definitiva, en poco tiempo, quiero decir en días, 122 de estos casos, la mayoría de los cuales consisten en la restitución de las propiedades a las personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de su propiedad. Vamos a continuar realizando esta actividad, dándole atención particular a los adultos mayores, porque el Estado venezolano es un Estado, según la Constitución y la ley, que tiende a defender a los más vulnerables, tiende a defender la dignidad humana, los derechos humanos de nuestra población. Y los más vulnerables, obviamente, son nuestros abuelos, son nuestras abuelas. Y en este sentido pueden contar ustedes como comunidad, con el Ministerio Público, que estará siempre para defender a los más débiles, a los más necesitados. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy, en este importante lugar. Y seguimos siempre luchando y avanzando. El Estado venezolano, siempre adelante, dando el ejemplo en toda América Latina. Muchas gracias. Así es, escuchaban declaraciones a esta hora del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Como observan, a través de las pantallas venezolanas de televisión, ha ofrecido un balance sobre cada uno de los programas creados por el Ministerio Público justamente para proteger al pueblo venezolano. Ha dicho también varios números telefónicos para justamente recibir este tipo de denuncias en todo el territorio nacional. También recordar que todos los miércoles en cada Plaza Bolívar del país, por supuesto, está el equipo de fiscales atendiendo las denuncias del pueblo venezolano en cada uno de los programas. Con estas imágenes, nosotros retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.